Venancio Wangi nació en Kenia y por puro azar terminó viviendo en una de las zonas más populosas y difíciles de Cali, en donde se ha convertido en un líder. Anduvo descalzo hasta los 15 años, es el séptimo de 10 hermanos y pasó hambre cuando era un niño. Hace un año estuvo en la primera línea y fue protagonista y sobrevivió a las balaceras del paro nacional en Puerto Resistencia. Eduardo Contreras conoció al misionero católico keniano que lucha contra el hambre en esa zona humilde de Cali y que quiere conectar a los negros con la grandeza de sus ancestros africanos. Allá ya son tribu. 20 horas de camino y entonces era la primera vez que yo me montaba en un avión rumbo a Colombia. Entonces un viaje larguísimo y seguramente con toda la tensión, falta de experiencia, el momento de aterrizar pues me di cuenta que habíamos llegado por el estrellón pues que uno se pega en el momento de aterrizaje pero pues sin lastimarme. Así llegó Venancio Wangui a Bogotá, confundido y sin hablar ni una palabra de español. Vino por azar a Colombia y ya lleva casi 19 años aquí. En su infancia recorría grandes distancias en busca de agua en medio del calor ardiente de la sabana africana. En esos primeros años en Kenia nunca se imaginó que el destino lo traería tan lejos de su tierra. Había momentos en que realmente había que pensar dos veces si valía la pena desayunar, almorzar y cenar y de pronto apostarle a un plato durante el día. Recordar que crecí sin zapatos, me acuerdo haber estrenado mis primeros zapatos. De hecho pues allí tengo todavía conservo de estas chanclas hechas de llantas, de vehículos. Venancio pertenece a la tribu Kikuyu, una de las 43 que habitan el país africano, dedicada especialmente a la agricultura. Se siente profundamente orgulloso de haber salido adelante en medio de las adversidades, siendo el séptimo entre 10 hermanos. Haberme puesto mis primeros pantalones pues que era una novedad casi a los 15 años de conservar la mejor ropa solo para el día domingo porque el resto del tiempo o de pronto la escasez de agua donde para ir a la cama bastaba solamente uno lavarse los pies. Esas carencias fueron definiendo el rumbo que iba a tomar en la vida. Sintió un llamado divino y se unió a los misioneros de la Consolata, una orden católica fundada en 1902. Lo que me llamó la atención es la apuesta por el ardiente, ir más allá de las fronteras. Una comunidad netamente misionera y que está dispuesta realmente, como decía nuestro fundador Elviato José a la mano, quiero a aquellos que están dispuestos a ir donde nadie quiere ir. Y así fue. En 2003, el día menos pensado y antes de ordenarse como sacerdote, le dijeron que tenía que partir a un país desconocido y lejano llamado Colombia. Tenía 25 años. Había que preguntar dónde es que queda Colombia como para refrescar la memoria y el tiempo era muy corto, dos meses, despedirme de la familia, prepararme. Y ya aterrizando, pues ahí comenzó este largo caminaje. Desembarcó en el sector de Ciudad Bolívar en Bogotá. No sabía ni una palabra de español. Se metió a un curso intensivo básico en la universidad de Externado, pero realmente terminó aprendiendo a hablarlo en la calle. Todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor y también en la región. Me acuerdo, yo llevaba más de una hora siguiendo un programa y de repente entra un compañero de Mozambique y allá hablan portugués. Mira la pantalla, luego me mira. Por segunda vez vuelve y mira la pantalla y me dicen, pero Venancio, ¿desde cuándo empezaste a aprender portugués? No había caído en cuenta que el programa era portugués. Entonces prácticamente fue un momento muy frustrante. Junto a otros tres misioneros, alquiló una casa en el barrio Caracolí, lavó carros y aprendió a reciclar para ganarse la vida. ¿Cuál era la apuesta nuestra? Si queremos realmente ser verdaderos misioneros a futuro, la mejor manera de acompañar a las comunidades es vivir como ellas viven, es caminar con ellas para que podamos entender cuál es la lucha, cuál es el esfuerzo. Luego de su aventura en Bogotá, la iglesia lo trasladó a Cali, la segunda ciudad con mayor población afro en América. Si no fuera por la pinta, uno juraría que es un valle caucano más. Me decía Nietzsche, yo no sabía lo que significaba Nietzsche en su momento. Y luego ya llegando a Cali, entendí, es como quien dice mi sangre, primo, hermano. La historia de este misionero keniano es increíble, tanto como las misas multitudinarias que celebra. Tras ordenarse como sacerdote, estudió una maestría y un doctorado en educación acá en Colombia. Un sueño que parecería inalcanzable para un niño hijo de campesinos de una aldea humilde de África. El occidente nos enseña que pienso, luego existo. Lo que hemos heredado desde el África es el que soy porque somos o soy porque pertenezco. Porque el negro no es individualidad, es colectividad. El tambor y la marimba de Chonta se mezclan con las voces de las cantadoras y el sonido acuático del guasá. Entonces viene la danza, las palmas y esto no parece una misa católica, sino una fiesta en el Pacífico. Lo que hoy celebramos en una misa afro, yo creo que llegó a Colombia desde que llegaron los negros. Porque la espiritualidad, pues, la trajeron con ellos, pero lo que la iglesia ha hecho es ir abriendo poco a poco las puertas. Ustedes de alguna forma los negros estaban escondiendo su ser y ahora lo están sacando. Tal vez me atrevería a decir, no es que el negro esconda su espiritualidad, sino que fue tan rechazada que se invisibilizó. Hoy es delegado arzobispal para la pastoral afrocolombiana en Cali. Su templo y su casa están en la unión de vivienda popular. Esa juventud que aparece y desaparece, ¿no? La línea limítrofe con el distrito de Agua Blanca, un sector inmenso de Cali con muchos problemas sociales. Uno de los graves problemas que enfrentamos aquí muy seguido es el tema de consumo. El tema de balacera se da en cualquier momento. Tanto así que uno ya distingue si es una pólvora, si es una bala, si es de cerca, si es de lejos, porque puede tanto escuchar y entonces uno ya se da cuenta de cómo anda la situación. Aquí este keniano enfundado en una camisa de tela africana de confección colombiana se mueve como pez en el agua. Y espero que nos vea pronto. En una primera instancia yo diría pues el hambre es una condición similar en todas partes del mundo. Vemos un continente como africano donde hay escasez de comida y por escasez el hambre o por cuestión de condiciones climáticas. A cambio, Colombia, el hambre prácticamente es un resultado de un descuido a nivel social. Estamos a pocos metros del que fue el centro de la confrontación en esta ciudad durante el paro nacional, Puerto Resistencia. Me ha tocado escuchar clamores de tantos jóvenes que están buscando trabajo y que están buscando realmente cómo alcanzar ciertos niveles de vida. Muchos consideran que la labor de facilitar las negociaciones de Venancio evitó que más jóvenes murieran en esas jornadas de enfrentamientos y violencia. ¡Pago! En dos ocasiones, estando aquí en este punto, comenzó una balacera sin saber desde qué lado venía. Luego nos dimos cuenta que venían del costado de este lado. Corrimos para refugiarnos aquí dentro de esta caseta comunal y luego comenzaron otras balas desde el lado de allá. Aquí cada rato yo recorría. ¿Usted guardó estas balas de esa época? Prácticamente tenía más de 50 de estos. Y la gente que venía a visitar la oficina me decía padre, ¿qué hace con esto allí? Y yo digo, pues para mí cada uno de estos significa una vida pérdida o si no, tal vez un atentado en contra de vida de alguien. Y entonces más que residuos de bala, para mí significa la amenaza a la vida. En las esquinas, los zapatos colgados de los cables de luz marcan los límites de las fronteras invisibles entre barrios. Sin embargo, el misionero africano camina con seguridad. ¡Preciosita! Se han portado bien. Su entusiasmo contagia. Hakuna Matata, ¿qué es? No hay problema. Matata es la entrada a mi cuarto, que efectivamente es mi casa. En un rincón de su habitación, junto a sus zapatos con suela de neumáticos, quizá para nunca olvidar de dónde viene, guarda su tesoro más preciado. La alegría de volver a tocar esta tierra keniana. En el año 2010, cuando venía para Colombia, alguien me dice, padre, quisiéramos que nos trajera lo más valioso que encuentre por allá como regalo. Busqué qué podría traer y que tuviera un significado profundo para el afrocolombiano. Y me incliné, cogí un puñado de tierra, lo empaqué en el aeropuerto, primero le mostré a los de migración. Esa es la tierra traída de Kenia y esa es la tierra colombiana en representación de la tierra de este continente. Yo dije, no, yo hago un trabajo y con una población tan amplia que son descendientes de los africanos que fueron arrancados de estas tierras, para ellos tiene un valor muy importante. Y él me dijo, si quiere, vuelva para afuera y traiga más. Hoy Venancio está especialmente feliz. Sus padres vinieron de África a visitarlo. Y quiere mostrarles algo de su trabajo diario en los barrios deprimidos del oriente de Cali. Esta es la primera vez que salen de Kenia. ¿Qué le dicen de Colombia? Hasta el momento fascinados con Colombia. Desde la llegada, uno ve la conexión con el medio ambiente, van reconociendo plantas, van reconociendo cosas muy similares en cuanto a la vegetación. Padre, ¿dónde estamos? Estamos en el oriente de Cali, en la colonia nariñense, donde durante varios años, especialmente en tiempos de pandemia, hemos estado trayendo aquí la ayuda humanitaria, como también el acompañamiento psicosocial a los habitantes de este sector. Sus padres se han dedicado toda la vida a la agricultura. Hoy siguen cocinando con madera y viven muy cerca de la segunda montaña más alta de África, el monte Kenia. Aquí me encuentro en la cocina con mi papá, con mi mamá. ¿Qué le dicen los papás, padre? Me están preguntando, pues viendo esta situación, cómo han llegado aquí. Y yo les explicaba, pues, algunos han tenido que dejar las tierras que tenían por cuestión de conflicto, prácticamente por cuestión de desplazamiento. Abuela, ¿cómo vamos? Muy bien, ¿y tú qué? Más de 30% de los caleños no comen tres veces al día, según la encuesta de noviembre de 2021 Cali, ¿cómo vamos? Venancio sabe lo que es el hambre. La vivió en carne propia. La visita de ahora era muy breve. Joven, ¿cómo vamos? Por eso cada semana, junto a un gran equipo de colaboradores, emprendió una batalla para intentar que nadie se acueste sin comer en este sector. ¿Qué más, hombre? ¿Cómo vamos? Aquí alimentamos entre semana 50 familias y los fines de semana 150. Manejamos lo que es la escuela móvil de transmisión de saberes ancestrales para empoderar también a las comunidades de ver cómo desde el conocimiento y el saber propio también pueden ayudarse para superar ciertas situaciones. Salimos de la colonia nariñense y nos fuimos al centro de la ciudad. Venancio quería mostrarles a sus padres uno de los lugares que más le gustan en Cali. Bueno, vamos aquí a la iglesia de la ermita, que es uno de los símbolos del municipio y del Valle del Cauca. El padre Venancio ya se siente caleño y sueña con tener la nacionalidad colombiana. Venancio tiene 43 años. Añora poder seguir en Colombia muchos más. Entregado a servir y con el propósito firme de conectar a los negros con su esencia, con esa inmensa riqueza cultural africana y con la fuerza de una raza que danza a ritmo de tambores y marimba de chonta. Compartir con todos ese poder oculto de quien está orgulloso de su identidad y la lleva a todas partes con la frente en alto. Me despido de él intentando unas palabras en su ajili, la lengua más hablada de que él. Le voy a decir, a ver si me entiende, Hakuna Kasisi, Kama Huewe. ¿Qué significa eso? Significa no hay sacerdote como tú. Así es, padre. Muchas gracias por la entrevista. La Orden de los Misioneros de la Consolata acaba de cumplir 121 años. Tiene 1.500 misioneros como el padre Venancio en 28 países, en Europa, en África, en América y en Asia. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quieren ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.